me llamo carlos garcía portal aunque en internet casi todos me conocéis como charlie sin igual y llevo 14 años dando la vuelta al mundo del moto por etapas y contándolo en este canal de youtube sin embargo el vídeo de hoy trata de una historia diferente de la primera vez que intento terminar un rally en concreto el baja rally en baja california en méxico y no creáis que las tengo todas conmigo todo lo contrario porque aunque llevo toda la vida montando el moto en campo empecé a los treinta y tantos y además de viaje con una moto cargada con mucho equipaje y sin haber hecho nunca un curso ni nada parecido si a eso le sumamos que no llegó muy bien de forma y que por cierto ya tengo 47 palos pues la verdad es que la cosa no pinta muy bien pero quizá tendría que haberlo pensado antes porque hay un tipo que acaba de empezar a darme la cuenta atrás este es mi amigo scott bloom que organiza el baja rally junto con mauricio parra otro buen amigo de oficis es la casa de poncho donde está mi moto estamos en vicente guerrero y el rally empieza en san quentin que está como a 25 minutos de ahí pero la casa de poncho está aquí que es donde está mi moto la moto que me va a acompañar en este rally el baja rally que consta de seis etapas en seis días consecutivos y es un rally de navegación al estilo del dakar es decir no llevamos gps solo llevamos este chisme que se llama road book y en el que como veis aparecen una serie de viñetas con unos puntos kilométricos y unas anotaciones con esas indicaciones y con la ayuda de estos dos aparatos que veis ahí arriba que te indican distancia grados y una serie de cosas que ya iremos viendo tienes que llegar a tu destino aquí va a haber un camino a la derecha otro que sube para allá este para acá este para allá nosotros seguimos para allá 11 48 perfecto hasta el 11 80 así que ojo que no se trata solo de ir deprisa solo lo puedo saltar también y casi más importante es navegar bien hostias que da calambre hijos la primera vez que navego realmente con hecho un par de hice un entrenamiento con don isaac hace unos unas semanas en un tráiler porque esta calle de aquí es recta hace una curva 90 grados y luego hay que girar y se me baja rally school en 2017 tan solo tengo tres días de experiencia en navegación uno de ellos en twin trail hace unos días y los otros dos hace cinco años en el baja rally school con scott y sinceramente esto es lo que más me preocupa y ya está realmente tres días de mi vida y es poco este es el taller de 10 pro el equipo con el que voy a correr la baja rally y que iréis conociendo poco a poco hola aquí tenéis ayudan uno de los mecánicos y aquí tenéis a mi querido amigo poncho el dueño de 10 pro y pieza clave si quiero intentar acabar este rally y esta es la moto que me va a acompañar en el rally una husbarna 500 centímetros cúbicos una de las motos más grandes de enduro pero que tan solo pesa 108 kilos es decir una bicicleta si la comparo con mi moto y mi equipaje bueno entonces vamos a hoy vamos a entrenar sin robo vamos a tener a que este señor me coloque en esta moto que no sé que no sé manejarla bien tan solo tengo una semana para prepararme para el rally vamos mal y lo primero es adaptarme a una moto de enduro que prácticamente nunca he conducido y mucho menos en competición así que poncho lo primero que hace es intentar que coloque bien el cuerpo pero además de la postura es también muy importante hacer muchas horas con esta moto porque vengo muy bajo de forma horas asiento un día vamos a hacer culete training se llama pero como os decía antes lo que más me preocupa es entrenar bien la navegación porque en un rally de este tipo es mucho más importante no perderse que ir un poco más despacio 20 31 por aquí ya está una depósito 20 49 hostias en fin que tan solo tengo una semana para prepararme lo mejor posible 20 60 ok con un solo objetivo por aquí terminar mi primer rally hasta el 21 07 no sé cómo me metí en este lío pero estoy en san quintín baja california méxico y voy a participar en el baja rally por primera vez en mi vida y uno no estoy preparado físicamente 2 no estoy preparado psicológicamente y 3 no estoy preparado técnicamente pero todo va a salir bien me he prometido a mí mismo varias veces que este rally va a ser un aprendizaje para saber si me gustan este tipo de pruebas y si estoy preparado para terminarlas dignamente pero sin ninguna pretensión en la clasificación así que que comience el aprendizaje lo primero que tengo que hacer es certificarme y acreditarme tanto a mí como piloto como a la moto proceso que me lleva de mesa en mesa rellenando y firmando documentos y una vez hecho esto comienza lo que va a terminar siendo lo mejor de esta experiencia la parte personal de compartir una semana tan intensa con personas que ahora mismo apenas conozco pero que van a terminar siendo amigos muy cercanos esta familia gira en torno al equipo 10 pro de mi amigo poncho por un lado con los técnicos con joan chao y el ruso y por otro lado los pilotos liderados por el más pro patrick reyes mexicano loco este es y fuera del equipo 10 pro tengo una excelente amiga a la que casi todos conocéis muy bien y con todo esto creo que ya tenemos suficiente información para saber en el lío en el que me metido y del que espero salir ganador teniendo en cuenta que la victoria es siempre algo relativo objetivo intentar acabar el último pero acabar el rally y no va a ser si no va a ser nada fácil así que ese es el objetivo poco a poco ahora vamos al briefing pues nada bastante nervioso estoy la verdad pero bueno a ver si soy capaz de relajarme a medida que vaya empezando el jaleo y concentrarme exclusivamente en navegar o sea objetivo terminar sea como sea día larguísimo durísimo por lo que dice todo el mundo es el día más duro primero la primera etapa consta de 280 kilómetros salimos desde san quintín en el pacífico para hacer una especie de ese pero al revés que nos llevará entre montañas y zona costera y por lo que dicen va a haber bastante arena algo de piedra y sobre todo mucha diversión especialmente si soy capaz de relajarme he dormido tres horas así que lo importante es no perderme yo creo que si no me pierdo lo puedo hacer en un tiempo suficiente como para mañana descansar no rey y tanto con lo a gusto que estaba yo en mis berenjenales los primeros metros de este rally nos llevan a la playa ahí el roadbook da una primera importante indicación y es que hay que girar a la izquierda y esos 119 que salen amarillos son los grados por los cuales tienes que seguir ahora bien lo más importante es esa m azul eso indica que hay un waypoint es decir un punto de obligado paso es decir el aparato que tenemos arriba a la izquierda que se llama rally con va a emitir un sonido cuando pases por encima y de no hacerlo tendrás una penalización en tiempo vosotros habéis escuchado algún pitido pues yo tampoco ahora sí que suena y me advierte con una flecha que me lo he dejado atrás así que más me vale retroceder he perdido un waypoint si no quiero tener una primera penalización en fin que me han traicionado los nervios del principio y la falta de experiencia pero bueno ahora sí waypoint confirmado doy la vuelta y sigo me espera un rally muy pero que muy larga pues empezamos bien chavales esta es la cámara de poncho que vendrá detrás de mí en algunos tramos para grabarme pero que no lleva roadbook ni compite en el rally su misión es asistirnos mecánicamente a todos los miembros del equipo para intentar que terminemos el rally pero volvamos a la carrera que es lo importante sigo con muchísimas dudas de navegación lo que me hace ir muy pendiente del roadbook y por tanto pilotando muy mal para desastres Después del desastre de la salida, que luego me enteraré que no fui el único que perdió el primer Waypoint, pero dentro del Chicolo Casco, bajo mi punto de vista ha sido un desastre, así que he salido muy nervioso. Pero bueno, es verdad que poco a poco me voy relajando y los nervios van quedando atrás. Volvemos a hacer un tramo bastante largo de playa y esta vez ya un poco más relajado empiezo a darle un poco más de gas, pero siempre controlando bien. Primero por el riesgo de caída y segundo y sobre todo y especialmente porque lo que más me preocupa hoy, además de no perderme, es aguantar físicamente, porque en serio no he llegado físicamente muy bien al rally y son muchos kilómetros con una moto de enduro y con estas circunstancias de competición relativa, pero competición, me preocupa bastante la verdad. Así que dosificar, vamos a dosificar. A dosificar fuerzas y sobre todo a no cagarla navegando y en estos primeros kilómetros voy con una inseguridad terrible. Voy fatal. Inseguridad que, como digo, me hace ir demasiado pendiente del roadbook y, por tanto, pues voy muy mal colocado en la moto. La parte buena es que han debido salir como cerca de 20 corredores antes que yo, que vamos por arena y hay muchas huellas. Pero aún así, cada vez que escucho que el rally com me advierte de un weapon, es decir, me confirma que voy bien, es como un pequeño orgasmo. Por cierto, que parece que no soy el único despistado. Voy a adelantar a un primer corredor. Siguiente aprendizaje, no dudes por las dudas de los demás. Ten confianza en ti mismo. Ojo ahora a lo que va a pasar. Freno un poco porque viene una viñeta un poco complicada que dice que gire a la derecha casi 180 grados, mala visibilidad, huellas de coche y hacia arriba. Es lo que hago y mirad al fronto porque viene un humo que se ha perdido y, por tanto, por muy despacio que vaya, parece que voy ganando posiciones. Vamos, chavales, vamos, vamos, vamos. Otro hueco ahí. Vamos, vamos, vamos. Ojo a la siguiente viñeta. En el 1304 me voy a encontrar una pista de derecha a izquierda, pero yo tengo que seguir recto entre las dunas. Grado 293, peligro y hacia arriba. Y HP, que quiere decir que no hay pista. Es decir, que hay que guiarte por los grados, que lo ponen en el odómetro, en el aparatito ese que tengo ahí arriba a la derecha. Otro aprendizaje más. Cuando veas un fotógrafo, ignóralo, porque como intentes lucirte, te puedes dar un buen telegazo. No es el caso. Seguimos. Por cierto, a la playa. Aquí hay otro nuevo waypoint. Muy importante, porque cuando salta en el rallycombe waypoint y pasas por encima, la distancia se ajusta automáticamente. Es decir, vuelves a estar cuadrado. Importantísimo porque voy por la playa y la siguiente difurcación tendré que calcularla exactamente por la distancia. Es decir, el roadbook dice que en el 1349 exactamente gire a la izquierda y me meta entre las dunas. Grado 115A, es decir, aproximadamente. Obviamente que haya tantas huellas te lo facilita, pero ojo, hay que tener cuidado porque a veces sigues huellas que no son y te puedes perder y mucho. Entonces hay que tener siempre confianza en uno mismo y personalidad para navegar independientemente de las huellas. Aunque insisto, en este caso con tanta arena ayudan bastante. Otra vez que suena el waypoint. ¡Qué maravilla! Vamos bien, seguimos. Después de 20 kilómetros abandonamos la costa, nos olvidamos de la arena blanda y entramos en un terreno diferente. Tierra dura y empiezo a ver más riesgos y más sustos. Ahí que se me va un poco. Aquí que me hago un recto. Y ahora viene lo peor. Una piedra en el camino que me da un susto bastante importante, la verdad. Igual debería ir relajándome un poco, que esto es el primer día. Los rallies no son carreras controladas y te puedes encontrar casos como este, en que hay una valla y que está cerrada. Y eso, el primer día de conducción, en especial para mí, me hace dudar si voy bien. Igual no, ¿no? Me habré confundido. ¿Y la gente que la abre y la cierra? ¿En serio? Seguro, tío. No estaremos mal, ¿no? 34, 28. O sea, no hemos llegado cuadrados. ¿Cuánto llegó? Como siete menos. ¿Siete menos? Sí. O sea, veinte y tantos. Veintiuno, sí. Hemos llegado con un descuadre de unos 70 metros, que no es absolutamente nada después de un tramo tan largo. Pero como yo estoy nuevo en todo, pues dudo y tengo muchas inseguridades. Pero no, vamos bien, vamos bien. Bueno... ¿Eh? Cuidado. Sí. Y cuando el bueno de Poncho, que tiene mucha experiencia, me dice que voy bien, pero qué cuidado, a lo que se refiere es que el exceso de velocidad o la velocidad descontrolada puede traer no solo caídas, también averías. He perdido el tornillo. La torreta de navegación tiene un tornillo de plástico que está especialmente pensado para esto. Para que si tienes un golpe, rompa el tornillo, pero no rompa la torreta. El problema es que ahora hay que reemplazarlo, claro. Perdí el tornillo, tío. Se ha roto en la piedra esa. En el salto ese se ha roto, creo. ¿En allá? Cuando es casi vuelo, sí, yo creo que ha sido ahí, ahí se ha empezado a mover. Venga, vámonos. Cuatro minutos perdidos. Seguimos. Este es Tony Palandrani, piloto estadounidense, que también es rookie porque es la primera vez que compite en un rally, pero que es un pilotazo de enduro. Y con el que, bueno, pues vamos a tener muchos momentos juntos durante el rally. Aunque todavía no le conozco y además, como subió un picado, durante unos metros voy a intentar seguirle. Y la verdad es que consigo seguirle bastante rato su nube de polvo hasta que me doy cuenta de que estoy conduciendo por encima de mis prioridades. Así que vamos a dejar a Palandrani que siga con su ritmo y yo voy a seguir con el mío, no sea aquel al día antes de tiempo. Y unos kilómetros después me quedo sin batería en la cámara del casco. Así que solo nos queda la cámara de poncho. Cámara que capta el peor error de navegación del día. En el kilómetro 60-73 la viñeta decía que girara a la derecha con grado 3-04. Pero ahora ver tres caminos, pues me lié y seguí recto. Total, que entre que me di cuenta, di la vuelta, me reincorporé y seguí, pues perdí varios minutos. No sé por qué es difícil calcular, pero 5, 6, 7 minutos supongo. Creo que a partir de este momento empiezo a sentir cosas diferentes. Por un lado ya los nervios del principio, ya se me olvidaron, obviamente. He cometido varios errores de navegación, pero nada grave. Entonces empiezo a coger un poco de confianza y por tanto empiezo a conducir un poco más deprisa. Controlándome, porque lo más importante es no caerse y hacerse daño y que no pueda terminar el rally. Pero bueno, poco a poco voy haciéndome con la moto. La única parte negativa de estos primeros kilómetros es que se me empieza a cargar muchísimo el brazo derecho. Hasta el punto que no puedo conducir. Cada rato tengo que soltarlo, dar unos latigazos y volver a agarrar el manillar. Especialmente en zonas rocosas o en pendientes, que tienes que hacer más fuerza y por tanto se me carga más el brazo. Pero bueno, para las dudas que tenía esta mañana, creo que estoy bastante satisfecho de este primer tramo, que nos lleva hasta la gasolinera y por tanto primera parada del día. La moto fue de Charly. Me fue de regular, la verdad. La he cagado un par de veces. Hemos tenido una pequeña avería. Nada, nos ha quitado unos tres o cuatro minutos. Y luego la he cagado un par de veces, sobre todo una bastante absurdamente. Y estoy un poco enfadado, porque iba bien. Y luego aparte estoy sufriendo bastante físicamente. Por lo demás, todo muy bonito. El paisaje precioso, los cactus pinchan... Se me va a tocar sufriendo. Bueno, siguiente tramo. A ver... 721, no la acabamos al principio como antes. Arranca la segunda parte del día. Quedan 144 kilómetros hasta la meta. Así que yo creo que voy a dosificar. Esta segunda parte empieza por un camino más bien estrecho, no muy rápido y de tierra dura. Pero al poco entramos en esta pista ancha y rapidísima, que da para darle al gas lo que uno quiera. Pero claro, ¿cuánto quiero darle? ¿Hasta qué punto quiero jugarme el pescuezo, no? Y este va a ser uno de los quebraderos durante todos estos días. ¿Cuánto darle al gas? Se acabó el dilema del gas a fondo. Nos salimos de la pista principal y nos dirigimos otra vez hacia el Pacífico. Unas vistas espectaculares y un camino mucho más roto, donde también te puedes dar una buena leche, pero donde no vas gas a fondo ni muchísimo menos. Ojo que viene el segundo error más grave de navegación del día y también el mejor aprendizaje. La viñeta 123 dice que en el kilómetro 123,37, que es donde estamos, hay un camino a la derecha y otro medio a la derecha medio recto. Pero nosotros tenemos que ir a la izquierda. Pero ojo a la cagada, porque lo que dice la viñeta es que cuando llegues al río te incorpores a él a la izquierda y lo dice claramente la flecha. Pero yo veo unas huellas que siguen recto y la cago, lo que va a suponer que la próxima viñeta no coincida y empiece el jaleo. Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen. Aquí otra víctima de las huellas. Obviamente la viñeta no coincide porque me confundí en la anterior, así que sigo hasta el 123,93, pero evidentemente no estoy en el sitio, así que tampoco coincide. Al final, obviamente, doy la vuelta, vuelvo al sitio anterior, me quedo pensando unos segundos y decido seguir al otro piloto que ha girado a la derecha y ha seguido por donde parece que han ido el resto de pilotos porque hay huellas. Eso no quita que me vaya con inseguridad y por unos instantes conduzco muy despacio, pero al final decido seguir y ya lo único que falta es que el siguiente guapo en salte y me confirme que sí, que voy bien. Y en este caso, pues ya sabéis, un pequeño orgasmo cuando lo escuchas. Esta viñeta también puede ser medianamente complicada. Vienes por un camino más bien deprisa, tienes un camino a la derecha que debes de ignorar y luego dos a la izquierda que también. Y debes de seguir más o menos por el del medio y pone que los grados son 145A, es decir, aproximadamente. Entonces, pues yo dudo que sea a la izquierda, que sea a la derecha y empiece a mirar los grados, 150, 148, 145, yo creo que ya está claro que sí, que vas bien. Así que hace el favor de acelerar. Venga. Pero bueno, al principio todo son inseguridades. Aquí a la derecha hay otro piloto que está averiado. Es Mike, del equipo de Noraly. Le saludamos, nos da el pulgar, todo bien, seguimos. Ojo a lo que viene. Peligro 3 y además Scott, que es el que hace la ruta y escribe el roadbook, nos añade extreme. Es decir, es lo típico que un organizador de una prueba hace cuando no quiere que se le mate ningún piloto. Poca broma con el agujeraco. Por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha, no te flipes, no te flipes, no te flipes. Esta es otra típica, que te pasas un poco rápido, rectificas y ya, seguimos. Y este es el último tramo del día. Entramos en el paisaje típico de la Baja California, que son estos cactus gigantes espectaculares. Y el terreno se vuelve cada vez más pedregoso y montañoso. Es decir, más subida, más pendiente, más camino roto. Y por tanto, empieza a sufrir cada vez más del brazo derecho. Poco más que conmigo. Vamos a contar de esta primera etapa. La navegación deja de ser complicada, el último tramo, y viendo que voy a llegar y que físicamente he aguantado perfectamente, excepto por los dolores del brazo, pues ya aceleramos y concluimos la primera etapa. Y no puedo evitar, os parecerá una idiotez, pero no puedo evitar emocionarme porque tenía bastante presión. No sé, no sabía si iba a ser capaz de navegar, de aguantar físicamente y al final, pues con muchos fallos, con mucho que aprender y yendo mucho más despacio de lo que podría haber ido. Pero bueno, he llegado. ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos! 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 Buen trabajo, hermano. Gracias. ¿El primer momento en el rato? ¿Verdad? No es verdad. Primero momento, primera fase. Buen trabajo, hermano. Gracias. Gracias. ¿Cómo fue la bicicleta hoy? Bien, bien. Bien. La primera vez estaba un poco perdido. La navegación. La segunda parte. Todo más o menos bien. Sufrí un poco en algunos trozos de arena. Sufrí sobre todo porque como voy navegando, miro el roadbook y cambio el cuerpo y se me entierran a otros. Sí. Pero muy bien. Técnicamente creo que he mejorado muchísimo. Estoy contento, estoy muy contento. Mil gracias, tío. Es todo. Solo vi un conejo. Felicidades. No me caí. Sí. Llegó la mitad y todo tipo. Obviamente unos quietos sustitos. ¡Cállale! ¡Cállale! Bien. Nada más. Me caí poquito. ¿Esta de quién es? Esta es de Estepi. Esta está perdida pero ya no perdimos. Esperamos encontrar si tenemos algún cable roto, un falso contacto. Estepa 2. Estamos en Cataviña. Salgo a las 8 y 20. La etapa 2 son 213 kilómetros, saliendo y llegando desde las inmediaciones de Cataviña. Ruta muy arenosa entre cactus gigantes y en la que también habrá tramos de piedras. En el kilómetro 157 tenemos un puesto de repostaje. Pero la noticia de la mañana es que la moto de Patri Reyes no arranca. Quedan muy pocos minutos para que arranque la etapa y la situación se pone muy tensa con todo el equipo de mecánicos de DSPRO intentando que funcione. ¿Lo voy otra vez? ¿No? ¿Igualito? ¿What the fuck? Es idéntico. Es idéntico. Sí. Nos falta... ¿Dale? Dale. Finalmente, en el último minuto, la moto arranca. Sobran las palabras. Vámonos a la salida. Vámonos. ¡Vamos, Ponchito! Nos vamos desde el hotel a la salida. Hay unos ocho kilómetros por asfalto. Tiempo para reunirnos con Sigolo Casco. Joder, qué tensión de salida, ¿no? ¡Uf! Las leds. Bueno, qué día más bonito, eh. Qué bonito es esto, de verdad. Cataviña. Aquí tenemos a Noraly, que por supuesto, lleva ya un buen rato en la salida. No como yo, que siempre llegó el último. Y que ayer tuvo un día bastante complicado, porque rompió la torre de navegación y perdió muchas horas hasta llegar a meta. Y aquí tenemos al bueno de Oswaldo. También del equipo 10 Pro, que ayer hizo un tiempazo y quedó noveno. ¡Vamos! Oswaldo y yo corremos en la misma categoría. Rookies. Es decir, es la primera vez que participamos en un rally. Pero en su caso, él es un excelente y experimentadísimo piloto de enduro. No, 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 no. Disfruta. No, no, son seis días. Este día tiene muchos peligros. Ya viste como... No, no. A lo mejor termino peor que ayer, que hoy, que ayer. Pero son seis días. Tengo un momento frío. Es lo que funciona, es lo que ha funcionado. Ayer venía esperando nada, recibí mucho. Buenos días. Aquí un poco nervioso de nuevo. Segundo día. Ayer no se dio muy mal del todo, pero bueno, tuve varios fallos, la verdad. A ver si soy capaz de navegar mejor. Y a medida que vaya navegando un poco mejor, a ver si voy yendo un poco de prisa, que parezco una abuela. ¡Vamos! Este es el momento en el que sale Patrick Reyes, dorsal número seis y el mejor de nuestro equipo. Estoy nerviosísimo otra vez. Oswaldo ha salido hace cuatro minutos y ahora llega mi turno. Y Poncho se ha adelantado para buscar un lugar estratégico desde donde hacer una buena toma y después seguirme para continuar con la grabación. ¡Vamos! 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 Esto es algo muy prudente en los primeros metros porque tengo todavía el recuerdo de ayer de haberla liado nada más salir y que eso condicionó muchísimo los primeros kilómetros. Aquí, por ejemplo, pierdo unos segundos, pero si hubiera seguido por ir más deprisa habría perdido igual un minuto o dos minutos. Lo más importante es navegar bien, sin lugar a dudas. Poco a poco voy cogiendo confianza con la navegación, lo que me permite concentrarme un poco más en pilotar. Cada vez voy más deprisa, pero sí que es verdad que voy un poco enajenado, quizá de más, y no voy trazando todo lo bien que debería. ¡Vamos! ¡Relájate! ¡Cómoroz! ¡Vamos ya, hombre, ya! ¡Qué tal así! Lo único bueno de irse recto algunas veces es que ves huellas en el suelo, es decir, que no soy el único. Y poco a poco, como vais a poder observar, me voy a ir flipando, cada vez más. ¡Vamos, vamos, vamos! Otra cosa que estoy descubriendo en este rally, maravillosa, es que me da por regañarme e insultarme. A ver, si vas trazando bien, pierdes menos tiempo. Es que relájate, cabrón. Así. ¡Eso! En el kilómetro ocho se confirma la peor noticia para el equipo 10 Pro. Patrick Reyes ha roto la moto. Ahí le tenéis, a la derecha. ¡No, no! ¡No, Pato, no! Espero que Poncho se haya quedado. Poncho viene detrás, aunque todavía no me había alcanzado. Y al ver a Patrick, obviamente, se para porque es parte del equipo y su obligación es atendernos a todos mecánicamente. ¿Ya pagó? Sí, güey, se consumió la batería. ¡No mames! ¡Ah! ¿Tienes baterías y está? Por desgracia, no van a ser capaces de arrancar la moto y que Patrick pueda terminar la etapa. Está mamando la batería, güey. O sea, entonces, pues no veo... Ya se murió mal, güey. En el kilómetro ocho empiezan unas ondulaciones muy incómodas y el ibuprofeno que me he tomado esta mañana no va a ser suficiente y empiezo ya con dolores de brazos. Bueno, ¿cómo odio esto? Va a ser un día muy largo. Otro error típico y que me va a perseguir todo el rally. Concentración. Vale, ya, desconecta. Estoy preocupado por pato y estoy perdiendo la concentración. Ya está. 902. En el kilómetro 902 me paro en seco para pensar una viñeta antes de liarla porque es un poco complicada. Lo que dice es que hay un árbol a la izquierda. 902. Cruzamos el árbol y a la derecha. Pero nosotros tenemos que girar a la derecha, incorporarnos a un río seco y seguir en dirección 245A. Es decir, salimos aproximadamente. 245A, más o menos. Vamos bien. Durante 5 kilómetros no va a haber caminos. Me tengo que guiar por los grados aproximados que dice el roadboot y esperando a que salte el siguiente waypoint y confirme que voy bien. Obviamente el que haya tantas huellas es buena señal. Pero como siempre, tengo que confiar en mi propio criterio y navegar bien. Porque si me pierdo aquí, puedo perder un tiempo imposible de recuperar, aunque luego vaya más deprisa. Ese maravilloso sonido de waypoint me confirma que voy bien. Y aquí hay el coche blanco que hay fotógrafos. Así que seguro que voy por el buen camino. Y aquí hay el coche blanco. Kilómetro 15 salimos de la arena blanda y nos metemos en zona de tierra dura, roca suelta y cactus. Muchos, muchos cactus. Cambia el escenario, cambia el terreno y rápidamente hay que cambiar el chip. Porque lo que viene ahora tiene otro tipo de dificultades y por tanto, otro tipo de conducción. Ahora viene un tramo bastante rápido. Aprovecho para descansar un poco el brazo, pero intentando ir medianamente deprisa. Dentro de mis posibilidades y sobre todo, que recordemos que no me estoy jugando nada, sino todo lo contrario. Mi único objetivo es terminar el rato. Vamos, me duele el brazo. A la derecha veo varios corredores parados. Y entre ellos está Oswaldo, que ha salido cuatro minutos antes que yo. Ya estaba ahí Oswaldo. ¿Qué habrá pasado? ¡Qué bonito! El paisaje es espectacular. Casi tanto como el tamaño de los pedrolones que hay en el suelo. Ojo. Una de las principales batallas durante todo el rally va a ser luchar contra mi cabeza. Que en el momento que me relajo un poco, porque la navegación no es muy complicada, me pongo a pensar en cosas que no tienen nada que ver ni con el rally ni con la carrera y me distraigo. Es bastante cabreante. Ah, déjate de prestarle mierdas. Y en tramos largos como este, en los que no hay que navegar, sino solo darle al gas, esta falta de concentración es la que trae los errores. ¿Pero dónde vas, flipado? ¿Dónde vas? Siguiente viñeta, muy fácil, 41.29, va a aparecer un camino a la derecha con grado 2.43. Ahí lo veis, clarísimo, pero yo no sé qué llevo en la cabeza en ese momento que me paso, sigo de largo. Unos 500 metros después, empiezo a pensar que me he confundido, bajo la velocidad y voy a parar cuando de repente pasa Oswaldo, que comete un error también de principiante, que es pensar que el de delante va bien. Y yo, que tenía bastante claro que me había confundido, al ver que Oswaldo sigue, pues vuelvo a dudar y cometo otro error que seguir. Oswaldo, que es piloto de enduro de toda la vida, gira en unos 3 segundos. Y yo, que no he pilotado motos de enduro en mi vida, que no llego muy bien al suelo y que estoy un poco torpe, pues voy a tardar unos cuantos segundos en dar la vuelta. Voy a dejar ya de pensar en mis mierdas, coño. Los siguientes kilómetros los paso detrás de la nube de polvo de Oswaldo, que aunque es un piloto de enduro mucho más rápido que yo, desde luego, consigo aguantarle bastante rato. Y lo siguiente que pasa es la gran cagada del día. No lo vais a poder ver, porque me quedo sin batería en la cámara, pero en el kilómetro 68,22, en una billeta bastante fácil, me meto en un agujero no sé cómo, del que me va a costar salir varios minutos. Lo único bueno es que al salir, Poncho me alcanza y a partir de ahí tenemos imágenes. Los siguientes kilómetros son muy divertidos y los hago con Poncho detrás y cada vez un poco más deprisa. La mala suerte es que Poncho se queda sin gasolina, porque su moto está consumiendo más de lo normal, unos kilómetros antes de llegar a la gasolinera. Así que ya no vamos a volver a tener imágenes suyas. El resto del día, hasta ahora, No es malo. Pero se ha perdido 5 minutos y... ...a loto de ganas. Está intentando... ...como en Jiro. ¡Boom! ¡Vamos, vamos! Se ve bastante emocionado. Estoy disfrutando mucho. Otro aprendizaje que está teniendo para mí este rally es cómo grabarlo. Algo muy complicado porque las baterías duran poco, no vas pendiente de encender y apagar porque vas en competición y sólo tienes determinados momentos para cambiarlas. En esta parada sólo tengo 3 minutos para comer, beber y cambiar baterías. Lo que me va a llevar a cometer 2 errores. El primero de ellos es que he perdido más de 45 segundos por el cambio de batería y todo eso. Y entonces, como si me estuviera jugando en Dakar, voy a salir lo que viene siendo enajenado. Toma. Bastante ridículo. En fin. El segundo error tiene peores consecuencias y es que con las prisas he puesto una batería que no tenía carga y no lo he comprobado. Lo que nos va a privar de imágenes de la segunda y última parte de la etapa. Muy espectacular porque fui compitiendo muy de cerca con otros 2 corredores. Cuenta. Cuenta. ¡Ensepareir! ¡Empecé! Tú, tú, Raite. Pues estuvo bien, la verdad. Tuve una cagada brutal. Pero brutal. Qué pena que no se estaba grabando porque me metí en un hoyo y no la podía sacar. Entonces la saqué en plan enduro hard. O sea, pum, tirándola. ¿Él ya acaba de llegar? Sí. Pero ya en segundos de separación. Un trabajo. Sí, ¿no? Donde dejaste a... Un punto. No perdiste. No perdiste. ¡Eso fue un pato, hombre! Estabas en mi cabeza todo el tiempo. Cada vez que veo alrededor, estás ahí. Todo el tiempo, ¿eh? Y había otro hombre. No podía salir de ti. ¡Eso fue divertido, hombre! ¡Eso fue divertido! ¿Cuántos han llegado allá? Seis. Contigo siete, yo creo. Seis, siete. Bueno, claro, Pato abandonó. Y luego el chico este de los hermanos. Uno de los dos. Se le rompió la moto. Ojo que gano, ¿eh? Por eliminación de los demás, quiero decir. ¡Ay, Dios! ¡Qué día más bueno! Second day. Bien, ¿no? Buenísimo. Mucha menos navegación hoy, ¿eh? Muchísima menos. Ha habido un trozo... Ha habido un trozo de, no sé, 20 kilómetros sin notes. Y digo, joder, como vaya mal. 40 minutos después llega Poncho que, como decía antes, se había quedado sin gasolina. Hoy he terminado octavo, no está mal, ¿eh? No. Cinco, no está overall. Cuatro horitas. General. Sí, de todo, claro. ¿Y el equipo bien? Excepto Pato que no pudo al final. Esto es muy apenado con el Pato, la verdad. Sí, la verdad, yo también un poco, la verdad. Me dio cosillas. Es que además esta mañana ha sido muy emocionante cuando arrancaba la moto. Ha sido emocionante porque no arrancaba y luego ya te he visto ahí. Que sepáis que este señor es el responsable de varios de los mejores capítulos que tengo en México, en Oaxaca, que me pasó en las rutas. Aquí el río que me hiciste pasar, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Exactamente de cual lado. Y nada, el amigo Pato está en Road to Dakar. Estamos haciendo la lucha para cumplir lo imposible o casi imposible, ¿no? Que es de un país que el rally o el motociclismo lo pinta y donde el fútbol lo es todo. Trata de llegar a no llegar al rally más duro del mundo y segundo termino. Exacto. Amigos mexicanos echando una mano al buen el Pato, que tiene un mexicano en el Dakar y además con posibilidades de terminarlo. Gracias el Pato. Está siendo muy bonito el lado. Increíble estar acá conviviendo, feliz y estar por acá. La tercera etapa costa de 177 kilómetros, la mayor parte paralela a la costa del Pacífico y con un enlace muy largo al final hasta Bahía de los Ángeles, donde pasaremos la noche. Para cubrir esos 45 minutos, la organización ha sugerido que vayan todos los pilotos en grupo, salvo alguno que, por lo que sea, se retrase. Día 3, voy tarde. Primer día que me tienen que esperar. Y ya me tengo que hacer siempre así. Estoy muy lento por la mañana. Estoy muy lento por la mañana. Lo siento. Entonces, vamos a ver qué tal hoy. Ayer no estuvo mal. Ayer no estuvo mal. Ayer quedé octavo. La otra. La primera mitad de la Antopal. La primera parte de la Antopal. . . . Sí, en general. En general, sí. Es increíble, Charly. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Vamos, vamos, vamos. ¿Se piso tarde, Charly? Siempre. Ya voy, ya voy. Soy español. Soy español. Buena suerte, Charly. Sorry, sorry. ¿Está cargado la etapa? ¿En el Rallycom? Sí. Qué horror que está ni qué mierda, que me quedo dormido y... No, es que no sé, he tenido muchas cosas que hacer. Son tres maletas tuyas, ¿verdad? Tres, sí. Bye, thank you. Como decía, tengo unos 45 minutos hasta la salida por asfalto, pero no puedo ir más deprisa de 80-90 km por hora porque el mousse, el neumático que utilizamos para las carreras, se deteriora a velocidades altas. Así que paciencia y espero llegar a mi hora de salida. Bueno, se ha retrasado la salida. Afortunadamente media hora. Uff, qué susto. Pensé que no llegaba. ¿Estás listo, Charly? Sí, pensé que estaba tarde. Estaba tarde. Pero... Cada día hay algo que pasa en mi vida. ¿Lo ves, no? Sí, pero tú estás muy bien, así que es obviamente una buena cosa. Un poco de panico en el principio. Solo necesito drama para mi realidad. Sí, 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 sí. No tengo más de un minuto. Un poco de panico en mi vida. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Qué buen viaje, hermano. Un día más, un día menos. Arranca la tercera etapa Y a pesar de que ayer lo hice medianamente bien Mucho mejor de lo esperado, desde luego Hoy me he prometido a mí mismo Dosificarme y no fliparme mucho Porque esto es muy largo Lo importante es no liarla navegando Y sobre todo aguantar físicamente Porque el rally es muy largo Cada día estoy aprendiendo algo nuevo Y cada día me enfrento con enemigos diferentes Hoy mi enemigo principal Y el de casi todos los pilotos Está ahí al frente Se llama niebla No veo una mierda Parece que abre un poco Peligro La niebla va espesando Y las gafas cada vez están más empañadas Así que empiezo a no ver nada Mucho menos de lo que capta la cámara Por si no era suficiente Con lo de la niebla Y las gafas empañadas El camino empieza a tener agujeros Grietas Piedra suelta Se empieza a poner un poco peligroso La verdad Como cada día Y ya empieza a ser preocupante Además va peor En cuanto que el camino se complica Se me empieza a cargar el brazo ¡Qué bonito! Cambio de escenario Y un pequeño respiro Camino muy bueno Y al fondo El pacífico A partir de ahí Vamos a empezar a costear ¡Oh! ¡El brazo! Está muy arenosa Un brazo me puede La visibilidad Es tan mala Es tan mala que empiezo a no ver bien Ni el roadbook Ni mucho menos el camino Esta viñeta no es muy complicada Simplemente hay que seguir por el camino Hasta encontrarse con unas casas A la mano izquierda Y ahí girar a la izquierda Pero como no veo bien el roadbook Y mucho menos el camino Me hace parar Y pensar demasiado Y por tanto Ir muy despacio Este es Ace Nielson Piloto estadounidense Que va este año al Dakar Que ayer No me preguntéis cómo Pero quedé por delante de él Y hoy ha salido detrás de mí A partir de este momento Que me adelanta Vamos a tener muchos encontronazos Parecidos durante toda la etapa Para mí estos van a ser Los peores kilómetros del día Desde luego Y probablemente De los peores de todo el rally Porque es que no veo Absolutamente nada Y no me queda otra Que ir muy despacio Porque hay mucho agujero Y me estoy jugando A hacerme daño Hoy Este cruce está un poco confuso Hay huellas a la izquierda Y a la derecha Yo creo que es por la derecha Y ahí viene una moto De cara Que parece ser que se ha equivocado De nuevo es Ace Nielson Que me vuelve a sobrepasar Y ya van dos Pero no será la última vez Que nos vemos en el día Que no veo nada Con la moto Voy empañadísimo Llevo un rato muy despacio Me ha alcanzado gente Yo no sé si a ellos No se les empaña tanto O saben conducir a ciegas O yo soy un cagón No sé si seré un cagón O no seré un cagón Lo que sí que soy Es hipermétrope Y llevo lentillas Y además desde hace poco Entonces no me atrevo A quitarme las gafas Por si se me mete algo Y la lío del todo Pero creo que es la única opción De que vaya un poco más deprisa Porque no veo nada A ver si se me empieza A desembayar un poco Intentar ir deprisa Con esta visibilidad Es peligrosísimo Mirad a qué poca distancia Paso del agujero de la izquierda Cargadita No veo nada Es que no veo Es que no veo Esa peña como lo hace De verdad Están empañadísimas las gafas Es que no veo Ni el roadbook El 80 Vaya agujero había ahí No veo ¿Qué difícil es esto? Kilómetro 80-05 Aparentemente el camino sigue recto Pero como veis está cortado Y gira a la derecha En principio todo bien Pero unos metros después En el 80-83 Hay un peligro 2 a la derecha Y te dice que sigas a la izquierda Y entre que no veo muy bien Y pues que con la adrenalina Y la confusión Pienso que es lo anterior Donde estaba el camino cortado Así que vuelvo Regresando me encuentro Con otro piloto Scott Purcell Que ha salido 4 minutos Después que yo Pues no, no era por aquí Estoy cilipollas Error muy absurdo Que me va a hacer perder 4 minutos Y que me va a cabrear bastante Porque no era una viñeta Para nada complicada El principal problema Es que no veo Y voy despistado Y estoy navegando Y pilotando muy mal Bueno, pues nada Ya van muchos errores De navegación hoy Principalmente pues no se ve nada Y después de 15 kilómetros Sufriendo como nunca Hasta ahora en este rally Tomo la decisión Que tenía que haber tomado mucho antes Pero que no me atrevía Bueno, me he quitado las gafas Porque no veía nada Y era ya muy peligroso El problema Es que llevo lentillas Pues si me meto algo en el ojo La podemos vear muy fina Pero es que te juro No veía nada Ya no es Ni siquiera Por ir deprisa Es que está Hay mucha trampa Con las lluvias Y ya sin gafas Otra vez Empiezo a ir Un poco más deprisa Un poco más deprisa Un poco más deprisa Nada, tengo que ir sin gafas Y quiero ir deprisa Y quiero ir deprisa Así que nada También tengo la prueba De ir con lentillas Sin gafas Se me joden y tengo que perder el día por eso 87,74 ¿Qué pasa? Peligro Pues efectivamente 87,74 Peligro 2 Y te dice que lo liberes por la izquierda Pero por dónde Tampoco está muy claro Así que decido Seguir las huellas De alguno que ha pasado antes Por ahí Ahora dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Durante los siguientes kilómetros Ya sin gafas Y en un tramo bastante rápido Me va a permitir Alcanzar A los dos pilotos Que me habían adelantado anteriormente Ahí adelante está Scott Purser Que quedará finalmente Una posición por detrás de mí En la etapa Kilómetro 111 111,34 Viñeta trampa Porque parece claramente Que es por la izquierda Pero he llegado un poco antes 111,07 La inercia te hace ir a la izquierda Pero no Tienes que seguir adelante Hasta el 111,34 Y comprobar Si ahí hay otro camino a la izquierda De no ser así Te das la vuelta Y has perdido un minuto Pero si me hubiera metido por ahí Por pura inercia Igual pierdes 3, 4 o 5 minutos Decisión correcta Seguimos Vamos, vamos Y esto es una Speed Zone Es decir, una zona de velocidad limitada Porque vive gente Tienes que ir con mucho cuidado Porque si te pasas De la velocidad límite Te penalizan con varios minutos Y por desgracia Estos son los últimos metros Grabados de la tercera etapa Porque me voy a quedar Una vez más Sin batería En los 50 kilómetros restantes Alcanzaré a Ace Nielson Que recordaréis Me adelantó hace ya un buen rato Con él Recorreré los últimos kilómetros del día Adelantándonos Y confundiéndonos De navegación Sucesivamente varias veces Tercera etapa Terminada Hemos terminado ya La mitad del rally Muy bien No sé qué Hoy he tenido muchos problemas Porque había mucha niebla Bueno, ha tenido el problema En todo el mundo, claro Pero yo me he tenido que quitar las gafas Porque ya era hasta peligroso Iba muy asustado Porque las lentillas Si se me metía polvo La podía liar muy fina Entonces ahí ha tenido un rato Me he perdido He perdido tiempo Esa ha sido la cagada de hoy Todos los días tengo una cagada Hoy ha sido eso Bueno, 3 de 3 ¿Tres de tres? Charly Sini ¿Quieres un rato limpio? No hay punta 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 Y así Creo que es más lentamente que ayer Porque fue tan difícil con el foco Bueno, hemos terminado enteros Una vez más La etapa 3 Mi querido Ponchi Ponchito Llegamos, compadre Hoy he terminado No sé, he hecho 3 ¿Cuánto he hecho? 3.14 No, no He perdido mucho tiempo en la niebla Me tenía que haber quitado las gafas No, pero me tenía que haber quitado No había andado Pero vale, bueno Excusas de piloto Que diría Excusitas de piloto Pero bueno Otro día más de aprendizaje He conseguido terminar la mitad del rally Mucho mejor de lo previsto Quedando noveno en las dos últimas etapas Y sabiendo que puedo ir más rápido Y navegando mejor Pero todavía queda la mitad del rally Y para conseguir mi único objetivo Que no es otro que terminar Ahora tengo un nuevo enemigo El peor de todos Yo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!